Es muy corta. Parir chayotes. Estoy pariendo chayotes. Es un chayote. Algo de comer, ¿o no? Sí, pero ¿qué es? Chayote es una verdura que de hecho en Costa Rica es muy común. Es una raíz y sabe como una papa, pero es más ligerita. Que la papa es como color verde clarito y tiene como una semillita blanca en medio y es como alargado. Pero miren, este es el chayote antes de que esté así como... Tiene muchas espinas. Ah, esa espina parece que era pelo. Vale, jo. No, esas son espinas. Entonces, imagínense si decimos estoy pariendo chayotes. Ah, vale. O sea, estoy en una situación muy, muy complicada. Vale. Es más largo que un día sin pan. Ya me acordé. Aquí tenemos otro que es, este, a puro pan y agua. A pan y agua, sí, claro. A pan y agua también. Estoy a pan y agua. Ajá, así. Y pues, bueno. Bueno, entonces ya. Y vamos a vernos en unas semanas y a hacer otra cosa súper interesante, seguro. Pues nada, chicos. Buen día y unas buenas semanas. Bien, ya. Gracias. Bueno, pues nada.